...escenario, acá hacemos servicio de solidario, chicos perdidos, ayer encontramos... Un fuerte aplauso para recibir a Brenda Bresi, ella es la quinta reina provincial del Tractor. Listo sea de paso, el 15 de octubre se realiza la fiesta del Tractor en López. La semana que viene. Así es, la semana que viene... Agustina Prigalis, ella tiene 18 años, donde se ha presentado y representado a nuestra discoperia galvés. Es la reina de la casa, Seria, ¿no? Exactamente, la reina de la casa. La gloria, manchi tu nell'aria, manchi a tu una mano, che lavora piano. Anche a questa bocca, che cibo più non tocca, è sempre questa storia, che lei la chiamò Gloria. Gloria, Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entro odio ed esce l'amore, dal nome Gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come sale, manchi più del sole, sciogli questa neve, che soffurga il mio petto. L'aspetto Gloria. Gloria, Gloria, gloria. Gloria, gloria, chiesa di campagna. Gloria, gloria, acqua nel deserto. Gloria, lascio aperto il cuore. Gloria, scoppa senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un valdare. Gloria, aspetto Gloria. Gloria, gloria. Gloria, perché accende il giorno, e invece di dormire. Gloria, con la memoria torna, a un tuffone i papaveri, in una terra libera. Gloria, per chi respira nebbia, per chi respira rabbia, per me che senza Gloria, contenuta sul divano. Gloria, faccio stelle di cartone, pensando a gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come sale, manchi più del sole, sciogli questa neve, che soffurga il mio petto. Gloria, aspetto Gloria. Gloria, gloria, chiesa di campagna. Gloria, acqua nel deserto. Gloria, lascio aperto il cuore. Gloria, scappa senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un altare. Gloria, grazie a tutti. Gloria, grazie a tutti. 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 ramos es fuerte fuerte aplauso maría laura felicitaciones son muy bonita y además todas las fotos de todos los medios que te dijimos lo vas a poder encontrar en chaplin en el laboratorio color ahí están los hermanitos relencio por un lado tenemos el vídeo por el otro lado tenemos la foto ahí está muy bien primera princesa entonces convocamos a la señora alicia broda para que coloquen la banda y el ramo y los obsequios los va a entregar el señor ernesto fernández la primera princesa de esta expoferia galvez bueno también tiene algo así como 20 años ha estudiado también le gusta el modelaje la primera princesa de expoferia galvez 2011 ella es un fuerte ese aplauso para agustina serinelli mide un metro setenta y dos sus medidas son noventa y cinco sesenta y tres noventa y dos en estudios terciarios su fobia es el modelaje representado inversiones estrella y 22 años y es la primera princesa de expoferia si señor y te decía que es modelo exclusiva de victoria models y la revista en presentándonos presentándose en distintos lugares en nuestro país donde nos hace quedar muy pero muy bien porque ella es muy pero muy bonita agustina serinelli primera princesa de expoferia galvez 2011 alicia bruda le está entregando entonces los regalos que le corresponden y y y y y y y Hay regalos de diferentes empresas, ¿eh? Ya los vamos a estar mencionando. Optica Durdos, Vanessa Durán Joyas. Hay diferentes productos. Dentro de un ratito nombramos todos. Así es. Regalos de Frexia, de Vanessa Durán, de Cabrera Hermanos, de Lore Peinados, de Terra, de Durdos, de Optica Durdos, de Violeta Fabiani y de Madonna Joyas también. Para acá. Todas están detrás. Y bueno, pero usted me pidió un dato acá. Un dato, un dato preciso. ¿Un dato preciso? Su hobby, le voy a decir. Dígame el hobby, a ver si adivinamos. Le gusta modelar. Bien. Le gusta la vida al aire libre. Bien. Le gusta todo. Le gusta todo. Si le dimos tanto, ya se sabe quién es. Pero, por ejemplo, una edad, míreme. 20 años. 20 años. Representa a... Representa... Dígalo. Vamos con música. ¿Qué le digo? ¿Se lo digo todo o no le digo nada? Y usted me la busca. A ver. Ella es... Representa a Casa Trueto. Ay, pero tengo dos representantes de Casa Trueto. La reina de Conferia Galvez, 2011, es Dayana Colombo. Fuerte ese aplauso. Una belleza increíble la de Dayana. No puedo creer, dice, creelo, porque sos muy bonita y te lo mereces como todas, por supuesto. Todas son muy bonitas, chicas. Muchas gracias, muchas gracias a todas por haber estado presente. Sabemos que no es fácil estar en un escenario, así que gracias por haber participado. Tiene 20 años, mide 1 metro 72. Sus medidas son 90, 60, 95. Es profesora de nivel inicial, le gusta patinar y es la promotora de Casa Trueta. Exactamente. Vamos a convocar al señor José Ferrero y a la señora Alicia Pacheco para que hagan el cambio también, para que entreguen pandas, flores, regalos. Y a la gente de Vanessa Durán Joyas también para que vengan a hacer sus regalos. Adelante, adelante, todos. Para agasajar a nuestra nueva soberana. Los regalos son de Fresia, Vanessa Durán, Cabrera Hermanos, Lore Peinados, Violeta Fabiani, Terra, Ótica Durdos y Madonna Joyas. También hay regalos de Sheik, indumentaria. Ariel Perroni, José Ferrero. Integrantes de la comisión están... Están coronando a la nueva soberana, la reina. La reina 2011 de Expoferia Galvez, Claudina, muy pero muy bonita. Seguramente nos hará quedar, pero más que bien, en todos los lugares que se va a presentar a partir de este día. Muchísimas gracias, Agustina Prialis, porque también nos ha hecho quedar muy pero muy bien en todos los lugares donde se ha presentado. ¿Sí? Dayana nos va a representar en diferentes lugares, como reina de Expoferia Galvez 2011. Y ya es Dayana Colombo y es la nueva soberana. Expoferia Galvez, que ya tiene un lugar en la provincia, un lugar en la nación, porque bien lo decía Maxi Raimondi anoche, que cuando a él le dicen de dónde sos y dice de Galvez, la gente le dice, ah, donde se realiza Expoferia. Exactamente, porque mucha gente transita por las calles cuando Expoferia se realiza, en este caso, en la octava edición. Así que es un placer para nosotros y seguramente Dayana nos va a hacer quedar pero fantástico en las distintas fiestas y en los distintos eventos donde se va a presentar. Y así les tenemos a las tres. Reina y sus dos princesas 2011. Segunda princesa María Laura Ramos. Primer princesa Agustina Cedinelli. Y además la reina, la nueva soberana de Expoferia, ella es Dayana Colombo. Y no me lo esperaba, bueno, pero te lo mereces. Contanos, ¿qué sentís en este momento? Primero, muchísimas gracias al jurado y segundo, no me lo esperaba. Vine como promotora para el stand de Casa Dueto y gracias a ellos por confiar en mí y llamarme para trabajar. Yo soy de San Carlos Centro. De San Carlos Centro, porque estos ojos no los tenemos vistos aquí en Galvez, así que ella es muy bonita de San Carlos Centro. Y bueno, espero que representen muy bien a nuestra fiesta. La verdad que espero eso y también, o sea, poder representar la fiesta y que el año que viene, dentro de dos años, podamos poder venir más gente de otros lados y que el tiempo nos acompañe. Seguro que sí, eso lo esperamos todos para las próximas ediciones. Es que no vuelva a pasar lo que ha pasado en esta y en la anterior. Pero bueno, para que todo salga bien por ahí, tenemos que tener esos escollos para llegar a una noche brillante como esta. Gracias chicas, seguramente nos van a representar muy, pero muy bien. Gracias Agustina por habernos representado. Gracias a todas ustedes por haber estado presentes en este escenario. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Y ahora sí, vamos a despedir en primer lugar a la segunda princesa con un aplauso. Muchísimas gracias. A María Laura Ramos. A la primera princesa también. A Agustina Celina de Lí. Gracias Agus. Despedimos a la reina saliente. Exacto, ella es nuestra reina que se va a ahogar. Así es, gracias Agus, muchísimas gracias. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, despedimos a la nueva soberana de Expopedia Galvez 2011. Diana Colombo, fuerte ese aplauso. Muy bonita ella, Claudina. Un ratito nada más. Acomodamos todo esto porque ya comienza el show, ya comienza el show de la noche.